Comenzamos un nuevo episodio con el ProSegme de 2023, seguimos con la historia del Mado Carraco, suscriptores y estamos en esta última carrera de la historia de Colin Astana y esta temporada con el Mado Carraco, suscriptores aquí está ella tirando a muerte como suele ser habitual, pero bueno, vamos a ver, a hacer un recuento de gente que viene Izan Castillo, que se ha cortado, Julián Arevalo, Mario Cibera, Geray Bani, Washington Bellaluna, Sergi Martínez, Felipe Rincón, García, Cortés, Joel González, Riquelme Raúl Hernández, Larrauri, Lucumi, Cortés, Alba, Contador, González, Bastero, Barajas, Martínez, Da Santa, Mister Black Pedro Ruiz, Julián Jerez, Quinterini, Gochuel, Iván Esteban, Víctor Navarro y Níbaranaz, Pedro Ponce y Luisinho Pérez, Illo Sawaz e Indalecio Preto, vale, son los que vienen y bueno, vamos a ir para aquí delante y vamos a seguir tirando un poquito que ahí por delante está la fuga con Almeida, Xavier Bastero, Michael Da Santa así que nada, vamos a aguantar a ver si un poco si les cazan nos da la vida, si les cazan nos van a dar la vida pero hay que cazarles, hay que cazarles, ahí les van a cazar ahí se han quedado ya las puertas, ahí vamos vamos a caer a paz, por Dios cazarle antes de la subida porque la subida es la clave, o sea, si entran en la subida en cabeza, estoy acabado si no es, venga, hombre joder, que no es manera de cazarles, eh o sea, estamos pegados venga, Fortunato, Dios, ahora por fin les cazamos ya era hora, ya ha empezado, ahora sí que sí ahora sí que sí, la cosa va a cambiar, la cosa va a cambiar, eh un kilómetro, vamos a poner 95 Bagioli, que te vas a poner enseguida ahí a tope, vamos a poner 95 Bagioli Fortunato para atrás ahí aguanta Bagioli y está atacando a Washington Bella Luna, creo vamos a seguir a Washington Bella Luna nada, se para, 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 para para, 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 para 99 para abajo, eh, 99 para abajo y Lorenzo Fortunato, eh, a ruedecita ahí a ruedas haciendo el tapón vale, Bagioli este, Fortunato ahí aguanta un poquito más Bagioli Bagioli, empieza, ahí aguanta un poquito más aguanta un poquito más, madre mía Michael Dasanta, cómo ha salido con qué potencia, va a ganar esto Michael Dasanta el suscriptor vamos a quedar segundos con Bagioli y tercero Pantoja Bastero, cuarto, Pau Martí, quinto Eric Martínez, Washington Bella Luna y solo Pogacara y Vingar y Vingar son los únicos que han aparecido de gente no suscriptora bueno, vamos a ir al podio se nos ha escapado hasta el giro de Lombardia la verdad es que hemos hecho unas últimas carreras malísimas, eh, malísimas, malísimas, malísimas también el nivel de, de, de la IA es bastante alto pero nuestro nivel ha sido bastante, bastante penoso nos ha dejado mucho que desear pero bueno, vamos a ir al podio para agarrar Elev esta, el giro de Martínez, las carreras y hacemos el resumen final la victoria para Michael Dasanta por ante Bagioli Pantoja Bastero Pau Martínez, Martínez, Washington Bella Luna para Oggachas, Gar advocates González y Vingar pues, equipos que la meta gana Astana y la verdad que podemos haber hecho lo del mundial de ciclismo lo que hicimos en el mundial de ciclismo que fue atacar con uno y para todos y fuesemos gano yo creo que sencillamente pero bueno, es lo que hay pero no vamos a hacer un pequeño corte y vamos con el resumen final de la historia del modo carrera con suscriptores Bueno, pues vamos ya con el resumen final de la historia Con el modo de ganar con suscriptores, vale Y bueno, pues aquí En tema de patrocinador y equipo nacional Y nada, esto no es nada interesante En tema de clasificaciones, vale Pau Martíos es el mejor de la temporada El último es el cuarto Y Borrador Arrita quinto Mejor de suscriptores es Martín Redondo Que sacó mil puntos en el Tour Sacó, ganó la Premier Classic Y todo eso Virgolín ha sido décimo Equipos Astana, bueno, fácil no Lo siguiente, porque hemos sacado 51.000 Pero bueno, de mi equipo Bueno, han sumado todos Hasta Natarov, Finucurov Y todos suman muy poquitos puntos, pero han sumado puntos Vale, tema de victorias Más juegos ha sido el mejor de mi equipo El mejor ha sido Igor Arrita con 10 Vale, Pandoja con 10 y Pau Martí con 10 Y hasta el mejor con 142 Victorias que se dice pronto 142 victorias Bueno, momentos clave Venga, recordemos que ganó el Giro Con Pantoja segundo Pau Martí primero y segundo en el Tour Y Marietta, Manuti, Chiluchenko Primero, segundo y tercero en la Vuelta a España Luego, Santos El de Allmano de Allmano Filesen Evenepul Niza Santiago Méndez Tirreno Cataluña Pantoja y ahora está hecho Lía, Óscar Niño Romandía, Sakai Dufiné, Suiza Rochillo, Da Santa Polonia y René Guitur Ebenepul. Recordemos, Marajal campeón del mundo por ante Agostuel y Laurel por ante Óscar Niño en el mundial de crono. En el campeonato continental de Europa Martínez Rondo campeón de Europa por ante Félix y Iván Popet y Vallejo campeón de Europa en crono por ante Zanheiter y Lenny Maurel. Los nacionales Tiberi, Pedersen, Ackerman, Heiter, Cayetan Alfonso, Turgis, Benot, Iván Barlet como principales y luego Monumentos, Gautschuel gana esto por Milán Sano por ante Martín Redondo, Pau Martí por ante Palluri Asgrin, Palluri fue tercero en Roubaix, en Lieja Quinterini por ante Julián Cortés y en Lombardía hemos quedado, la Santa ha ganado por ante Barguil y Pantoja. Fijaos que solo gana un monumento, ¿vale? Solo gana un monumento y en la historia aquí ganamos 4 de 5, o sea, solo me faltó Roubaix, que lo ganó Lubell, y en la temporada pasada ganamos 3 de 5, o sea... O sea, impresionante, pero bueno. Y creo que ya está. Bueno, pues ahora vamos a hacer el resumen final de los suscriptores, ¿vale? Con todos los stats, ¿vale? Hay algunos que, los que han entrado más atrás, a los últimos, tienen peores stats, pero la mayoría tienen muy buenos stats. Y bueno, veremos cómo se para la siguiente temporada. Pero bueno, Pau, los mejores resultados de la historia, ha conseguido dos victorias en todo su historia, ¿vale? Una etapa en la vuelta, bueno, a mí me pone que son dos victorias, no sé por qué me pone dos victorias, pero bueno, etapa en la vuelta, y tres veces el nacional de historia en crono, ¿vale? O sea, los mejores resultados de Pablo Alba. Héctor Alba-Racín, pues este es uno de los que empezó más tarde, segundo en el campeonato nacional de la ruta de este año de Argentina. Cayetan Alfonso, mejores resultados, una etapa en la vuelta, ¿vale? En la temporada pasada, y campeón de España esta temporada. Modesto Alonso, mejores resultados, ninguna victoria. Mejor resultado, segundo en la etapa del Tour de Bélgica la temporada pasada, y tercero en la general final. Héctor Álvarez, siempre le da eso. Dos etapas, dos veces segundos en la etapa del Tour de Francia, en la zona del 27, campeón nacional de crono en la tercera temporada, una etapa en París-Niza y una etapa en el Criterion de la Dauphine-Libre. Iñua Aranaz, ¿vale? Ha conseguido una victoria como profesional, ha sido el campeonato de Europa en crono de la tercera temporada, ¿vale? Luego, dos veces sexto en el Giro, en una etapa, cuarto en otra etapa, cuarto en Suiza, segundo en París-Niza en una etapa y otra en René-Wittur. Julián Arevalo, ha conseguido nueve victorias como profesional, una etapa en el Giro, el Tour de los Alpes más dos etapas, tercero en el Mundial de la temporada pasada, el Beneto Classic, Ruta de Ocitania más dos etapas, y una etapa en la drática iónica. Alejandro Barajas, que bueno, recordad que creo que ha conseguido solo dos victorias, y una es el campeonato del mundo, o sea, un campeón del mundo Alejandro Barajas, y la otra victoria será la montaña de la vuelta, pero no entiendo por qué le ponen dos victorias. Pues la única victoria que ha conseguido Barajas es ser campeón del mundo. Xaviás Bastero, tres etapas en el Tour de Francia, campeón de nacional de crono esta temporada, una etapa en Dauphiné, una etapa en el UAE, y una etapa en la Vuelta a Andalucía, y ya está, nada más. Y creo que son, encima de todas las etapas, las ha conseguido esta temporada. Creo que son todas las etapas, salvo una, que no sé cuál es, pero todas las demás las ha conseguido... Ah, la Vuelta a Burgos. Todas las demás las ha conseguido esta temporada. Washington-Bella Luna, dos etapas en la Vuelta a España, y luego, mejores resultados, el Tour de Leng, lo ha ganado dos veces, y se ha llevado tres etapas. Tim Berlín, mejor resultado, aparte de dos veces campeón nacional, tanto de Ruta como de Crono, segundo en la etapa de Suiza, tercero en la etapa del Tour de Francia. Javier Campo, lo mejor resultado, segundo en el campeón nacional de Crono, luego una etapa sexto en la Vuelta, y octavo en la otra etapa de la Vuelta. Izan Castillo, mejor resultado, pues campeón nacional de Noruega esta temporada en Crono, y una etapa en el Croc-Royce, más de la temporada pasada. Y luego, cuarto en la etapa del Tour, dos veces sexto en la etapa del Giro. Mario Cibera, ganador de una etapa de la Vuelta a España como mejor resultado, y luego un tercer puesto en la etapa del Dauphiné. Francesco Coimbra, no ha conseguido ninguna vital como profesional, lo mejor ha sido una etapa, segundo en la etapa del Giro Italia. Puri Contador, ¿vale? Lo mejor ha sido un sexto puesto en la etapa del Giro, y un tercer puesto en la Vuelta al Garbe. Jorge Corbelle, no sé por qué pone esto, pero bueno. Se ha llevado una etapa en Cataluña, una etapa en Polonia, la Figuera Championship, y luego la etapa en el Tour de Estonia, ¿vale? La etapa de la Vuelta, no sé qué quiere decir eso. Julián Cortés, ¿vale? Mejor una etapa en el Giro, ¿vale? Campeón nacional de Colombia en ruta, la Loto Famene Ardenne, y luego ya, pues, una etapa sexta, una etapa del Tour, una etapa de Cataluña, también cuarto, una etapa del Dauphiné. David Cortés, dos veces que cada tercero, una etapa de la Vuelta a España, el Giro de la Emilia, la Vuelta a Burgos, con una etapa en la Vuelta a Burgos, y ya está. Vamos para atrás a ver si quiere hacer caso. A ver, La Santa, que este sí ha conseguido resultados, que este no ha conseguido en Granil, nada. Pero ha conseguido tres veces el Giro de la Vuelta a Jamaica, Lombardía, tres etapas en Suiza, dos etapas en Cataluña, una etapa en Polonia más la general, y luego una etapa en Tropicale a Misa Bongo. Luego, Daniel. Lo mejor ha sido décimo en una etapa de la Vuelta, y tercero en una etapa de la Vuelta, o Gran Camino. Iván Esteban, décimo en una etapa de la Vuelta, tercero en una etapa de Gran Camino, ah, no, perdón, este no lo he hecho bien, ah, vale, es que me he equivocado. Iván Esteban ha sido una victoria como profesional, una etapa en Andalucía, y luego tercero en una etapa del Tour de Francia. Urko Ochoa Barría, que creo que fue campeón de España, ah, no, fue cuarto en campeonato de España, y luego, ha sido 13 segundos en una etapa, que es en Dauphiné, en Romandía, y en el post-Danmar. Sergio Fernández, lo mejor resultado, aunque aquí pone 4-10 de un caer, que seguramente ya tiene mejores resultados, porque ha quedado octavo en la Paris-Roubaix, por ejemplo, pero no lo pone, pero bueno. Lucio Figadeli, que este, bueno, tiene una locura, dos etapas a la vuelta, seis, dos veces, bueno, es que aquí hay cosas que no entender, pero bueno, la Paris-Tours, Drôme Classic, la Paris-Troches, dos veces, dos etapas en la Rota de Occitanie, dos etapas en el circuito de Sardenas, tres etapas en CREZ, bueno, y cinco etapas en el Tour de Guadalupe, Pablo Galván, ah, vale, que este sí, ganó la ronda, bueno, que este no cuenta, vale, Juan García, que ha conseguido dos victorias como profesional, vale, dos etapas en el Tour de Austria de esta temporada, ya quedó segundo en el Tour de Austria, Israel Gavira, lo mejor es una etapa, segundo en una etapa para dar la vuelta a España, vale, Giganto, cuarto, y se comparte segundo en Trofe Mochetti, cuarto, una etapa de la vuelta a España de esta edición, de la última edición, Joel González, Vuelta a Asturias más general, una etapa de la vuelta a Asturias más general, Carlos González, lo mejor ha sido una segunda posición en el Tour de Rombantía, Gotschuel, bueno, Gotschuel, una etapa en la vuelta, Miran Sanremo, Lombardía, Clásica en San Sebastián, Cade Levans, Rune Ancon, una etapa en Dauphiné, una etapa en Lichulía, una etapa en Santos Tour de Anander, una etapa en la vuelta a Burgos, o sea que bastante, bastante bien, Raúl Hernández, en una etapa del Tour de Francia, Geray Báñez, se llevó el Guanchi, más el Tour de Guanchi, más una etapa, y eso es lo que se ha llevado, se ha llevado más, Julián Jerez, tres victorias confusionales, la Campeonatura Nacional de Crono de Colombia, una vuelta en San Juan, y una etapa en el Tour de Wallonia, Íñigo Larrauri, lo mejor ha sido una décima posición en una etapa de la vuelta a España y otra novena posición, Pablo Neno, que no tendrá nada, ah bueno, sí, el Tour de Taiwán, ¿vale? Andrés Lukumi, tercero en el Campeonato Nacional de Colombia, sexto en el Mundial, sexto en la etapa del Giro, y quinto en la etapa de la vuelta, Giri Martínez, segundo en la etapa de la vuelta, cuarto en la etapa del Giro, Eri Martínez, el Panameño, dos victorias, los dos campeonatos nacionales, tercero en la etapa del Tour, tercero en la etapa de la Suiza, segundo en la etapa de la vuelta a Burgos, Andrés Mabrino, que es otro que ha conseguido bastantes victorias, una etapa en la vuelta, una etapa en París Niza, una etapa en Polonia, una etapa en el Tour de los Alpes, tú dos no lo hagas más una etapa, y campeonato, sigo diciendo que aquí faltan resultados, pero bueno, Santiago Méndez, que este es otro de los buenos, una etapa en el Giro, una etapa en Dauphiné, tierra en Adriático, y Chulía, una etapa en Chulía, una etapa en la volta, y una etapa en el Tour de Eslovaquia. Me he equivocado, Mr. Black, a ver si aparece Mr. Black aquí, una etapa en el Giro, decimos segundo en la general, y es lo mejor que ha hecho. Víctor Navarro, ninguna victoria como profesional, aparte de la montaña, quedó segundo en la etapa de la vuelta a España, Oscar Niño, que se ha conseguido victorias, dos etapas en la vuelta, campeón nacional de Colombia en Crono, segundo en el Mundial de Crono, ganador de Romandía, más dos etapas, y una etapa en el Tour de Bélgica. Yago Pardo, lo mejor, una etapa en el Tour de Beritain, una etapa en Noruega, Luisinho Pérez, campeón de Portugal, me imaginaba, y luego una etapa en la Bucle del Armé, cuarto, una etapa de Dauphiné, una etapa en Ruanda, Julián Pico, que yo esperaba más de Julián Pico, pero bueno, una etapa en el Tour, Dauphiné, más una etapa, una etapa en París Niza, una etapa en el Tour de Lens, Pedro Ponce, que quiero recordar que quedó quinto en el Tour de Francia, ahí está, no, quedó cuarto en el Giro Italia, quedó quinto en la etapa del Tour de Francia, segundo en la etapa del Giro, cuarto en el Campeonato de España contra el Crono, Indalecio Preto, dos veces segundo en el Tour de Francia, dos veces segundo en el Campeonato de España, no ha conseguido ninguna victoria, y bueno, quedaba segundo en, tanto en Chulia, y la general de la París Niza, Marco Quinterini, que ha sido más solo dos victorias, segundo en la etapa del Tour, la Lieja Bastonia Lieja, y el René Wittour, John Quintero, que ha quedado tercero en la etapa del Giro y de la Vuelta, ha ganado una etapa en el Cross Race, y ha ganado la general de Turquía, más dos etapas, Martín Redondo, que es bueno, 26 victorias, dos etapas en el Tour, tres etapas en la Vuelta, dos etapas en Dauphiné, dos etapas en el UAE, una etapa en China, una etapa en la Vuelta de Andalucía, dos etapas en el Tour de Noruega, una en Derrland Tour, tres en Hungría, Bemer Classic, campeonato de Europa, segundo en San Remo, esa temporada, Felipe Rincón, campeón nacional de Colombia en ruta, una etapa en Andalucía, el Mont Ventoux, y la bucle de la UNED, Sebastián Riquelme, campeón de Austria en Crono, y creo que será la, ah, y la general de la Ruta de Occitania, vale, Ribik, dos veces campeón nacional de Serbia en Crono, y una etapa en el Z, el M-Tour, José Rodríguez, ninguna victoria, una etapa de la Vuelta a España, Lautaro Rojas, seis victorias, una en el Campeonato Nacional, la Noquere de Corse, Beredene, bueno, todo clásicas menores, Bianche, Albert Lombón de Alimburgo, y luego, tres veces el segundo, una etapa del Giro, con mejor resultado, Nacho Rosillo, cuatro victorias, dos etapas en Suiza, más Suiza, y la general del Giro de Sicilia, bueno, ah, no, perdón, dos etapas en Suiza, no, dos veces el segundo en Suiza, dos etapas en Sicilia, más la general del Giro de Sicilia, bueno, Javier Rubio con, una etapa en la Vuelta, y una etapa en el Tour de Fenestere, eh, Per Ruiz, ninguna victoria, mejor, posición, tercero, una etapa del Tour, segunda etapa de Chiu y Chulia, segunda etapa general de Arromandía, eh, Jin Sakai, no victoria, es como profesional, bueno, seis veces campeón nacional, vale, cuatro de Crono, y dos de la Ruta, luego Dauphiné, se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado, lo ganó Dauphiné, y una etapa en San Juan, eh, Xavier Suárez, bueno, ha empezado, yo creo que ha empezado tarde, Johan Zander, cuatro victorias, una etapa en Polonia, cuarto más general de Polonia, dos, tres veces el segundo en etapa de, en etapas de Polonia, Campón de Luxemburgo, eh, en Ruta, eh, una etapa en Polonia, más la general, Xavier Vallejo, bueno, aporte campeón de Europa, en Crono, dos etapas en el Giro, y, eh, una etapa en Gran Camiño, Van der Paez, una victoria, en el Super 8 Classic, eh, Francesco Albuier-Golini, que bueno, es el que más, el suscriptor que más ha ganado, con 33 victorias, cuatro etapas en el Tour, una etapa en Tirreno, una etapa en Renégui, tres etapas en Dunkerque, seis etapas en la Búrguer, más la general, más dos veces ganar la general, eh, dos etapas en la Ruta, Británia, una etapa en Región País del Tour, una etapa en Limoussán, tres etapas en el Potollo de Charentes, y luego, una en Benmex Classic, Bretaña, eh, la Grand Prix en Furmix, dos veces en Grand Prix, Isser Bay, y dos veces en la Paris-Burgues, aparte de Paris-Chownie, y el Tour de Bende. es el sucriptor que más victorias se ha conseguido con 33, vale, y luego, Joshua Weiss, mejor posición, pues ha quedado tercero en los cuatro días de Dunkerque, y Svárez, las mejores, dos victorias, y los dos en el campeonato de crono de Eslovaquia, pues nada, pues hasta aquí va a llegar este, esta historia, ¿vale?, enseñándonos estas, con los que han llegado los chavales hasta el final, los mejores, y bueno, pues esto es, para la temporada que viene voy a volver a hacer modo carrera, yo cogeré al Movistar, que si quiera apuntar, tiene el enlace del Discord en la descripción del vídeo, donde podéis entrar a esto, ya hay como 60 personas apuntadas, así que, si queréis apuntaros, bienvenidos a E6, así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí, nos vemos en el siguiente episodio, ¡Hasta luego!